El médico independiente José Luis Borgen se presentó la mañana de este martes 13 de julio a las oficinas del Ministerio Público en Managua, donde fue citado para una entrevista luego que brindara atención médica a la abogada e integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno, quien el 13 de julio no acudió a una entrevista programada por la Fiscalía. Al salir del interrogatorio, Borgen detalló que el sábado 10 de julio le emitió una constancia de reposo absoluto por 15 días a Moreno por presentar una infección severa de las vías urinarias. La atención fue brindada en la casa del Galeno y a través de un contacto que la refirió. El doctor señaló que el Ministerio Público le pidió el diagnóstico médico de Moreno y el nombre del contacto, pero señaló que la persona que la refirió vive en los Estados Unidos. La policía al servicio del régimen de Daniel Ortega allanó la vivienda de la abogada María Asunción Moreno. Según vecinos de la opositora, efectivos policiales empezaron a buscarla e irrupir en su residencia. El sábado 10 de julio, la experta en derecho penal anunció que aceptaba la propuesta de la Alianza Cívica para ser precandidata a la presidencia de Nicaragua por esa organización y correr en unas primarias en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Sin embargo, ese mismo día, la Fiscalía le mandó una cita para una entrevista. La comparecencia estaba programada para el 12 de julio, pero la opositora no se presentó, por lo que un comunicado del Ministerio Público le advirtieron que podría ser conducida hasta esa institución por la fuerza. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció la persecución judicial desatada por el régimen de Daniel Ortega en contra de opositores. La alerta la elevó ante eurodiputados y misiones diplomáticas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según la organización, desde la publicación del calendario electoral el 11 de mayo de 2021, se ha profundizado la violencia política y se observa una estrategia represiva por parte de la dictadura orteguista. Además, agregó que la estrategia represiva contra liderazgos opositores impide un proceso electoral creíble, libre y legítimo en Nicaragua, que además es apañado por la aprobación de una reforma electoral que no cumple con los criterios técnicos necesarios para el desarrollo de un adecuado proceso electoral. Este 13 de julio, se cumple tres años de que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, por primera vez en la historia de Nicaragua, la celebración partidaria del repliegue táctico a Masaya, tuvieron que hacerlo en la estación policial de esa ciudad, porque esa fecha, en el 2018, el barrio indígena de Monimbó se atrincheró en demanda de libertad. Desde entonces, la pareja presidencial no se ha atrevido a entrar a la plaza de Monimbó, una de las localidades donde sus ciudadanos sufrieron más la represión en el contexto de la crisis sociopolítica. Hasta el momento, esa conmemoración histórica parece haber quedado en el olvido del orteguismo. El Ministerio de Salud sigue reportando incremento de casos por COVID-19. Las cifras oficiales ya se acercan a las más altas reflejadas por la institución en la primera etapa de la pandemia. En su reciente informe semanal, la entidad gubernamental registró 306 casos de coronavirus en una semana. A pesar del aumento de los casos positivos de coronavirus, la institución sanitaria mantiene que solo hubo una víctima mortal. Los números del MinSA son contrarios a los brindados por el Observatorio Ciudadano, que contabiliza cifras mayores. Síguenos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.